Hola mis pequeños lobitos y lobitas Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video para mi canal Esta vez estamos en un jueguito que os quise leer hace un tiempo Y bueno chicos, hoy me voy a forzar mucho En hacer las tareas y misiones que me piden en Disney Editing Y si os gusta mucho os traeré una sorpresa, vale? Bueno Recuerden que si quieren más videos de juegos nuevos No olvides decirme en los comentarios, vale? Suscríbanse, déjame like, comenta que te ha parecido el video Activa la campanita, dejame un like Activa la campanita, dejame un like Comenta Comenta que te ha parecido el video Compártelo con otras amigas Seguidme en mis redes sociales que estarán en la descripción Y bueno chicos, que vamos a hacer en el día de hoy? Hoy vamos a jugar a un juego que me llamó mucho la atención Que ya, que ya por fin ha salido lo de Encanto Y yo soy Team Encanto Team Encanto, osea equipo Encanto Y bueno chicos, vamos a ir jugando para ir haciendo las misiones y tal, vale? Yo soy Team Encanto, así que... Entra por aquí Aquí está, Dis... Es King 2 Bueno, vale, vamos a jugar ya, vale? No tengo más Está cagando Eh, mira, mira, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía que era Encanto Hostia Vale, esto lo voy a censurar Porque tengo que poner mi edad o algo así, vale? Así que lo voy a censurar Censura Bueno, ahí lo podéis ver No sé Uy, por favor Ojalá que me saca menos Estoy emocionado No sabía que era, era, era real Por favor, espera Vale, ¿por qué no me salió la intro? Bueno, no importa, la intro no importa. Lo que importa son los personajes. ¡Oh, no! Esta tierra es víctima de una maledad en el cielo. Y esas son las peores. Debemos dispensar a la oscuridad y a la luz de la luz de la luz de la luz. Pero no es tan sencilla. De hecho, son las negras que están con proporciones épicas para recibirla. ¿Quién ha apagado las luces? ¿Dónde está todo el mundo? Será mejor que eche un vistazo a ver qué ha pasado. Sí, esto es un tutorial que eso... Que eso se hace, ¿no? Ahí está Mickey, buscando. Puedes comprar magia con gemas o conseguirla como la empresa. Sí. El reino está vacío. ¿Cuántas cosas y está cubierta de sombra? Creo... ¿Por qué no se me ve la cara? Ahora voy... Si me pongo así... Ah, ahora. ¿Y qué? El reino está vacío. Falta... ¿Cuántas cosas y está cubierta de sombra? Creo que se trata de una mansión. Y es el típico de... El tipo de mansión que solo... La magia puede romper. Tendremos que buscar todas las que podamos. Bueno, no me dejan ver a lo que ha... Digo el camino. Al final... Lo digo que no va tan bien. Sí. Gracias a los que les manejó a la vida de tu lado. A la vida... 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 Pero... Pesu, que era la leyenda de volta. Ahora estamos en la magia para mí nada de eso. A la escurra y a la escurra y a la escurra y a la escurra. Esto es como la escurra. Ya. El tren te ha funcionado. Eso quiere decir que la magia sigue aquí. Solo tenemos que encontrarlo. Si podemos generar suficiente evasión y felicidad, podemos producir más magia. El Scootoole, el tren y el alamino de la maritilla. A ver, me deja moviendo ya. Wow, esta horrible. Mira, ahí está brillando. Hostia, mira a ver. Bueno, no es así. Mira, vale. Bueno, de momento no me deja ver a los personajes. Espérate un segundo, Miki, que estoy viendo camino por donde llega. No, no, no. Como un alfombro o algo así. Tengo de hacerlo conmigo. Tengo de hacerlo conmigo. Tengo de hacerlo conmigo. todo lo que hay que hacer pero no y 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 ¿Qué es esto? Ha aparecido de la nada una especie de ficha. Será mejor que para qué sirve la ficha. Ahora que lo pienso juraría que he visto esta ficha antes en uno de mis libros. Si, creo que al combinarlos con un poco de magia se puede usar para traer a nuestro amigo de vuelta. Lo probamos. Ah, vale, aquí. Esto es... Esto es la ficha que se me paga antes en un disco con un poco de magia, poniendo acá a lo mismo. Esto es la ficha que se me paga antes. Esto es la ficha que se me paga antes. Esto es la ficha que se me paga antes. No te preocupes, Miki. Yo te ayudaré a solucionar grandes problemas. Esto no es mi segundo nombre. Sabía que podría contar contigo. Yo casi tengo. Esto es la ficha que se me paga antes. Esto es la ficha que se me paga antes. Esto es la ficha que se me paga antes. Vale. Vaya mi... Vaya mi... Vaya mi... Vaya mi... Vaya mi... ¿a la cosa más? No, ¿Vaya mi... Vaya mi... Sí. Ajá. Nadie teningen las más bendigas de miatura. No he... Cinco amigos. Me努imás. Sí. ¿No? Como nueva, eso ha estado muy bien, aunque está mal que lo diga yo, esta medición va a consumir toda la misma magia, ya lo verás, y se abre. Lo verás, lo verás, lo verás. Una vez que lo verás, lo verás, lo verás. en realidad toda esta actividad está generando una actividad y lo tenemos aquí un nuevo va a llegar suficiente como para iluminar un ojo que se te ocurre aquí espera el video baso de 15 minutos vale? porque porque quiero que quiero quiero saber si os está gustando vale? que gracioso alguien cree que podéis pensar mi magia oscura pronto se dará cuenta ahora este reina es mía bueno ahora bueno te recompensaron un par de objetos cada vez que completan una sección de tutorial que hay de la piscina si me gusta este lugar si me gusta este lugar especialmente a lo que ha que se ha disfrutado de salud y alegría si el niño por 5 ya tiene algo y después ya creo que podría llamar hablar saludo aquí que no viene a pasar bien bien no lo voy a pasar bien aquí si lo sé villano si lo sé villano esperate un momentito como son dos partes lo voy a hacer mal y lo sabe y lo sabe y donde está mamá ya y y y y y y y y y